Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Mi nombre es Heidi Rudas, vocera docente ante la mesa interministerial de las áreas de difícil condición laboral de la comarca Nave Bugle. Hoy, 23 de agosto, me encuentro en la comunidad de Jevay, corregimiento de Soloy, distrito de Besicó. Como podemos apreciar, estamos en la vía principal de esta comunidad. Una comunidad que fue afectada por el huracán ETA en el 2020 y que espera que las autoridades reparen esta importante vía de acceso, ya que representa un peligro para los miembros de la comunidad que transitan esta vía y también para los estudiantes ante un posible regreso a clase. Es importante destacar que se espera que se realice un muro de contención frente a la escuela, ya que es un área expuesta a inundaciones. Gracias. 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 Gracias.